Te vi y te conocí bailando Te vi tan frenesín jugando Salté de lo que ama él Viví sin ningún porqué Dueña de mi corazón bloqueado Bailo, bailo, siempre con el amor Bailo, bailo, mundo multicolor Bailo, bailo, siempre con el amor Bailo, bailo, siempre con el amor Bailo, bailo, mundo multicolor Bailo, bailo, siempre con el amor Seguí a una celuza cantando Certeces en la ciudad abierta Salté de la cama, ey Vivo como lo soñé Dueño de mi corazón amado Bailo, 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 siempre con el amor Bailo, bailo, mundo multicolor Bailo, bailo, siempre con el amor Bailo, bailo, siempre con el amor Bailo, 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 siempre con el amor Bailo, bailo, bailo,운 mí Bailo, bailo, bailo,ún así Tengo fin, sigo fin Tanto para disfrutar Tanto para disfrutar Tengo fin, sigo fin Tengo fin, sigo fin